¿Qué es la Ronda de la Ronda de la Ronda de la Ronda de la Ronda? ¿Qué es la Ronda de 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 Estamos hablando de inversiones con retornos a 15, 20 años. En el caso específico de esta tercera ronda, se diferenciaba de la primera y segunda, en que en la primera y segunda ronda tenían contratos con CAMESA, que es el ente que regula los contratos de electricidad, a 20 años, pero garantidos a través de un fondo, que se llama Fondo de Recursos Renovables, que a su vez cuenta no solo con el respaldo del gobierno argentino, sino el Banco Mundial también lo garantiza. Entonces, hacer una inversión de 105 millones de dólares, como esta, con la garantía de un contrato a 20 años, en el cual sabemos que de todas maneras vamos a cobrar, es un negocio que se justifica. Y estamos impulsados, somos totalmente ecológicos en nuestro pensamiento. Entonces, estamos orientados a hacer cualquier esfuerzo empresarial en este sentido. Y después me voy a esplachar con la tecnología, porque... Sí, vamos a tener tiempo como para ir pasando de un tema al otro. Voy a perder, si no, el hilo de la cosa. Perfecto. Y salió que la contratación se iba a hacer para ser pagada a través de las empresas de electricidad provinciales y sin quitarle los méritos que pueda tener EMSA. Evidentemente, EMSA no da la seguridad financiera del Fondo de Recursos Renovables garantido por el Banco Mundial. No podíamos poner 105 millones de dólares a la espera que algún día nos pague EMSA si no están condiciones de pagar. Entonces, optamos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Nuestra tecnología nos permite hacer cualquier tipo de... cualquier forma de energía. Hagamos biodiesel. Entonces, nos volcamos hacia hacer biodiesel en vez de energía eléctrica. Y esto lo estoy aclarando mucho, porque hace poquito hubo una resolución, porque se dieron cuenta que ese camino no llevaba a ningún lado y salió una resolución por la cual se vuelve a la contratación del Fondo de Energías Renovables, lo que nos lleva a que estamos proyectando otra planta más para generación de energía eléctrica, que ya le voy a comentar porque es con tecnologías muy de punta y muy interesantes. O sea, que con el mismo material con el que van a trabajar aquí, que es el desecho... De la madera. De la madera y de la industria forestal. Exacto. Y maderera, van a hacer energía. ¿Aquí también en Misiones? Sí, señor. Tenemos dos noticias en una con usted. Exactamente, sí. Este, le respondo la segunda pregunta, que era ¿por qué Puerto Rico? Estábamos analizando otros lugares, pero todo esto en función con la existencia de materia prima. Esta empresa no puede dejar de generar energía un solo día, porque hay que amortizar, digamos, una inversión grande. Y no podemos instalarnos donde no haya suficiente materia prima. Hemos comprado y estamos comprando más forestaciones. Ya tenemos algo así como 4.000 hectáreas forestadas, compradas por la empresa nuestra. Pero más que nada, para una seguridad de materia prima. Porque lo que vamos a hacer es nutrirnos de los restos de madera y de la cosecha de madera, de la zona de influencia, que ese es el sentido de nuestra ubicación en Puerto Rico. Es una zona donde efectivamente tenemos, no digo la certeza, pero tenemos suficiente existencia de forestaciones y aserraderos, como para saber que vamos a tener toda la materia prima que necesitamos. Además, y esto lo tengo que aclarar, nos encontramos con gente, empresarios y forestadores, que la sola mención de la posible instalación ahí mereció el entusiasmo de ellos y el apoyo completo, sin ninguna duda. Y voy a mencionar una persona de todas ellas, que es Martín Ircich, que hacemos muchas bromas porque yo nunca puedo pronunciar su apellido correctamente. Martín Ircich fue el hombre que nos acompañó, que dinamizó toda la cosa y que nos encontramos con una cuestión como la de este momento, que no entraba en nuestras previsiones. Nosotros queríamos dar la noticia del día que iniciábamos la construcción de la planta, no un anticipo de lo que estábamos por hacer. Pero se corrió la noticia en Puerto Rico de que estábamos por instalarnos ahí, y el entusiasmo de los empresarios, y diría, y de los políticos del lugar, determinaron que tuviéramos que comentarlo porque se iban a deformar las noticias. Y ellos mismos forzaron la reunión de una conferencia de prensa, que fue la del otro día. ¿Qué le contaron allí a los de Puerto Rico? ¿Cómo? ¿Qué le contaron en esa oportunidad a la gente de Puerto Rico en esa conferencia de prensa? Les contamos de que el programa nuestro prevé iniciar la construcción de la obra civil en julio de este año y festejar la puesta en marcha de la planta en coincidencia con el festejo de la Navidad del año 2020. Porque todo el proceso de montaje, instalación y puesta en marcha son 18 meses a partir de julio. Y le contamos de que se trataba esto, que es una unidad absolutamente ecológica. No produce efluentes sólidos, líquidos o gaseosos de ningún tipo en ninguna cantidad. Porque la tecnología que se utiliza no es combustión, no es incineración, nada de eso. Es una tecnología del siglo XXI que consiste en lo que se llama lanza de plasma. La lanza de plasma genera temperaturas que son manejables de hasta 16.000 grados, siendo que la superficie del sol son 6.000 grados. Y con esas temperaturas se pueden hacer cosas como la que se hacen en esta aplicación de la lanza de plasma, que es transformar las moléculas en sus átomos componentes. Hay una rotura de moléculas. Exactamente. ¿Y el instrumento que se utiliza para generar ese calor? Es la famosa lanza de plasma, que consiste en un mecanismo muy parecido y para visualizarlo, al que se usa para cortar acero con... Como si fuera un láser. Exactamente. Es decir, se forma un arco voltaico, se introduce un gas, y ese gas se calienta y entra en un proceso en el cual hay rotura de moléculas según el material que se introduce. Y el material que se introduce lo consiguen, ya me dijo usted, en la zona. Pero no consiste no solamente en los restos, en las plantas, sino en el desecho. No solo en los desechos cerraderos, sino la madera que se cosecha. ¿En forma de chips? En forma de chips. ¿Hay que triturarla antes? De 10 por 10 más o menos. ¿Todo esto va a generar una cadena de... Voy en la dirección... Estoy anticipando la respuesta a la pregunta. Este... Hay una cosa que es fácil de imaginar. Vamos a consumir 600 toneladas diarias de madera. Que vamos a tratar de comprarla la mayor cantidad posible a los productores locales. Para suplir esta deformación económica que tenemos, donde se está cosechando menos del 50% de la producción anual. Lo cual es, económicamente, una cosa muy triste. Y vamos... Eso significa a 20 dólares la tonelada. 12 mil dólares todos los días en manos de los colonos de la zona. Lo cual es una buena inyección, digamos, de dinero. Le duplican el ingreso, entonces, al productor de la zona. Y activación económica. Porque si ahora cosecha la mitad, el 50%, ustedes vienen a completarle la cosecha anual. Con el agregado que le estamos previendo precios que también son casi el doble de lo que actualmente perciben. Eso le quería preguntar porque van a entrar en competencia con las pasteras que también compran la zona. En realidad somos unos piojitos chiquitos al lado de las pasteras. No vamos a hacer competencia, ni los vamos a molestar siquiera, porque ellos tienen sus estructuras que los cubren de cualquier tipo de alteración del medio como el que vamos a introducir nosotros. Pero es un piojito que hace roncha y va a generar puestos de trabajo. Eso lo tienen calculado y estimado. Sí, sí, sí. Lo que no queremos es hacer roncha. Queremos ser un grupo empresario que se agrega, digamos, y que es parte del entorno amigable. Bueno, ya los de Puerto Rico lo han considerado amigos de entrada. Ellos han visto que primero la materia prima y después hay empresas que van a la trituración del chip y todo lo demás. ¿Se van a encargar ustedes o lo van a hacer también? Es decir, nosotros vamos a tener chipeadora propia, pero vamos a tratar de que nos entreguen todo chipeado. Eso va a generar una cadena de mano de obra, ¿no? Sí, sí. Hay todo, como siempre. Eso genera en todo lo que es estructura física, gente que tiene que hacer mantenimiento, empresitas chicas que se van a tener que formar para darnos apoyo técnico en cosas que vamos a necesitar de mantenimiento y cosas por el estilo. Vamos a tratar de tercerizar el máximo posible. A pesar de lo cual, 200, 300 puestos de trabajo como mínimo vamos a crear. Directamente en la planta. En la planta. ¿Ya tienen el lugar de ubicación dentro del municipio? Tenemos dos terrenos que estamos viendo para comprar porque nosotros no hemos pedido absolutamente ningún tipo de apoyo económico ni de garantías, nada al Estado provincial. Es decir, todo es esfuerzo empresario. Esto no tiene la connotación de negocios ahijados por amistades políticas o cosas por el estilo. Ingeniero, cuénteme un poco entonces la empresa que participa usted en Posadas. Es directivo y propietario de Dextra. Tiene una larga experiencia luego también en el ámbito internacional, que luego la vamos a contar en la nota. Y me gustaría que en algún momento también por ahí al aire lo contemos. Pero, ¿cómo va a ser entonces esta inversión? ¿Quiénes vienen a traer esos 108 millones de dólares? Le cuento. La Ronda Renovar exige que los que se presenten a las rondas sean empresas de fines específicos, creadas específicamente para esa finalidad. O nosotros creamos Violip con esas características. Es decir, es una empresa creada específicamente para generar energía y para participar en las rondas de renovar. O sea, esta empresa Violip está creada específicamente para generar energía, ya sea eléctrica o bajo forma de combustibles. O sea, es una empresa que tiene la representación de la empresa francesa, que es dueña de la tecnología de lanza de plasma. Y nosotros la representamos para América Latina. Y entonces optamos por armar un negocio con nuestra propia representada. ¿Qué sucede con el chip, con la madera, con el acerrín, con todo lo que ponemos en una, vamos a llamarlo, en un tanque, cuando entra la lanza esta tan potente? Bueno, ocurre un fenómeno que raras veces lo vemos y que todos tenemos el acuerdo, el recuerdo de la secundaria, cuando nos hablaban de la sublimación, que era cuando la materia sólida se transforma súbitamente, sin pasar por el estado líquido, a gas. Y acá pasa eso, entra la madera en estado sólido y se transforma en un gas que se llama biosingas o gas sintético biológico, que está formado básicamente por monóxido de carbono e hidrógeno. Átomos con una pequeña carga eléctrica, con lo cual están ionizados y esa es la forma en que desaparece esta materia sólida, digamos. En realidad cumple con el principio termodinámico de que nada se pierde, todo se transforma. En este caso, el sólido se transforma en gas. ¿Cómo logramos luego que pasemos a esa tercera forma y estado, que es el líquido y el biodiesel? Bueno, este gas de síntesis lo pasamos a otra tecnología que se llama Fischer-Trop. La tecnología Fischer-Trop es la que transforma gas en combustible. Esta tecnología en realidad tiene su origen en los años 20. fue patentada por el señor Fischer y el señor Trop en el año 24. Eso es lo que permitió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial alimentar con diésel los tanques del norte de África de Romen e incluso volar los aviones de la Luftwaffe porque Alemania no tenía petróleo y sí tenía carbón de coque. Entonces utilizaron esta tecnología Fischer-Trop para producir combustible. cuando a Sudáfrica por el tema del apartheid se le hizo el bloqueo de la exportación de diésel. ¿Qué hicieron? Tomaron la tecnología Fischer-Trop, la utilizaron y empezaron a producir a partir de carbón de coque el gas y de ahí al líquido. ¿Tienen pensado...? Le cuento una cosa más. Que es interesante, cuando se les levantó el bloqueo de combustibles les resultaba tan conveniente que siguieron produciendo y consumiendo. Hoy en día el 74% del diésel consumido en Sudáfrica es producido por una empresa que se llama Solol que es la que produce, porque este biodiesel no tiene azufre como el diésel fósil y tiene mayor potencia. La potencia se mide, así como la nafta la medimos en octanos, se mide en cetanos. Este combustible biológico tiene 70 cetanos contra 53 cetanos que tiene el mejor diésel que se tiene en el mercado. La persona más avanzada en esta tecnología en Sudáfrica es una señora que los chinos se la llevaban a China y la planta que vamos a traer nosotros, Fischer-Trop que originalmente lo habíamos pensado comprar en Sudáfrica la estamos comprando en China. Y la capacidad de producción ya nos dijo que van a utilizar 600 toneladas Para producir 150.000 litros de biodiesel diarios ¿Esos 150.000 litros a qué mercado van a ir? ¿Tenemos la esperanza de alguna vez de usarlo aquí en Misiones o en la Argentina o se va a la exportación? Estamos, nosotros por supuesto preferimos mandarlo al exterior y tenemos contratos en espera con empresas francesas que la envían directamente a la isla de Aruba en la cual se acumula el combustible que consumen los países francófonos del Caribe y ese es el destino de la mayor parte de nuestro biodiesel Si bien nos hemos comprometido a que parte de esa producción la vamos a destinar al mercado interno Si andamos en el orden de las 80 y pico de centavos de dólar el litro y estamos hablando de 150.000 litros así que andamos en una suma ligeramente inferior a los 150.000 dólares diarios Tenemos prevista otra planta también de biodiesel acá en Misiones y estamos con el tema de encontrar las plantaciones, las forestaciones para comprarlas y vamos a hacer otra en Corrientes en la zona de Ituzaingó y los planes de la empresa tenemos otra planta en Cazapá en Paraguay ¿En Cazapá ya está presentado el proyecto? Tenemos reuniones para después de abril en Paraguay para informar a las autoridades del tema y estamos negociando con una empresa muy importante de Cazapá que pertenece a un señor Felberg que tenemos ahí disponibles unas 10.000 hectáreas de forestación que es lo que nos interesa y en Corrientes estamos negociando la compra de un campo de 41.000 hectáreas ahí cerquita de Villa Olivares estamos desarrollando un proyecto para producir energía eléctrica pero vamos a producir acá no sólo con ecología al máximo sino además con tecnología al máximo porque vamos a producir con la lanza de plasma el gas de síntesis y con el gas de síntesis en vez de utilizarla en generadores acoplados a una turbina a gas o a un motor a gas lo vamos a hacer inyectando el gas en células electroquímicas que es la forma de producir energía eléctrica sin pasar por mecanismos como turbinas o motores, digamos así generadores esa sería una segunda planta que se podría o utilizaría en la misma estructura de Puerto Rico que pensamos instalarla ya vamos a ver donde según nos convenga Puerto Rico puede ser porque efectivamente hay materia prima y tenemos más o menos madurados los aspectos que envuelven instalar una planta de esta naturaleza pero eso va a depender mucho de donde tenemos las entregas de electricidad el traslado de la energía se haría por el mismo sistema de distribución que tiene CAMESA o que tiene... al sistema interconectado interconectado a lo cual nos conviene estar cerca de los puntos de entrega de electricidad para no tender porque si no tenemos que tender nosotros una línea las líneas que agregan costo claro claro